Muy agradecido por esta misión que me encomiendan el Movimiento Nueva Generación, el doctor Juan Manuel Campo, dándole la bienvenida al doctor Aníbal Quirós, a los candidatos al Consejo. Nosotros tenemos que salir a proponer una candidatura donde sea propositiva, donde las personas sientan que tienen garantías y que se convierta esta candidatura en la voz de aquellos que no tienen voz, unificar al departamento del Cesar. Es válido salir a trabajar por las personas menos favorecidas. Esto es una propuesta incluyente y la nueva generación está comprometida con ellos.